Buenas tardes, mi nombre es Ulán Arias Araña, yo soy uno de los coreros del Foro de Occidente del grupo que lo inició y estoy muy contento del trabajo que hemos hecho. Pero hay una cosa que es muy importante, que le dan demasiada pelota a un señor, a don Paul Brenes Cambronero, que se fue, renunció al foro y sin embargo está hablando a nombre del foro y no hay ningún periódico o periodista que quiera poner las cosas en perspectiva, en clave. Él sigue, se le sigue dando pelota, se habla que el foro de Occidente y no es cierto, ya no pertenece. Él renunció y renunció públicamente por medio de Facebook también. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo se hace el sovietico. Ahorita están invitándolo por aquí, que hable aquí, que hable allá y que el asunto de la carretera y que yo la puse y que no la encontré, que yo fui el que la hice y no es cierto. Está vistiéndose con ropajes ajenos y eso no se vale y él lo sabe personalmente, se lo he dicho. Me llamo Jaime Marín, perteneco al foro de Occidente. Paul Brenes no es parte del foro de Occidente. Soy Rocío Céspedes, soy representante del foro de Occidente. Desde un inicio pertenezco al foro de Occidente y puedo decir que Paul Brenes Cambronero no pertenece al foro de Occidente. Yo me llamo Jorge Vargas y soy miembro del foro de Occidente. Respecto a la resolución del foro nacional de desconocer a don Paul Brenes, yo lo invito a que movilice gente a las calles, a ver si tiene capacidad real de movilizar a esta comunidad como lo hacemos nosotros todos los días. Es un reto abierto, además de que dejen de hablar, sino que se pongan a trabajar. Esto lo conquistamos en las calles y no en los calles de Telefón. Me llamo Víctor Méndez, represento al foro de Occidente y no estoy de acuerdo con el señor Paul porque no nos está representando. Mi nombre es Milagro Arguedas, yo asisto al foro de Occidente desde hace bastante tiempo y desde que estoy aquí no veo al señor aquí, al señor Paul Brenes participar. Él no nos representa. El foro de Occidente somos todos los ramonenses que venimos a reunirnos los sábados en San Ramón y que participamos también en el foro nacional. Mi nombre es Enid Cruz, pertenezco al foro de Occidente desde marzo del 2013. Hemos estado en la lucha junto con los hombres y las mujeres ramonenses en defensa de las no concesiones. Paul Brenes se alejó de nuestra organización, fue expulsado por el foro nacional y no nos representa. Ana Marcela Montanaro Mena, soy del foro de Occidente de San Ramón. Desde el inicio estoy en la lucha, empecé en la lucha en contra de la concesión de nuestra carretera. Paul Brenes no es parte del foro de Occidente, no tiene ninguna vinculación con nosotros. Él se desvinculó por su cuenta. Yo invito a don Paul que si quiere volver a unirse pues es bienvenido, pero que sería una persona más. que no tiene ninguna autoridad moral para decir que está actuando a nombre del foro de Occidente. Foro de Occidente somos una colectividad y don Paul no representa esta colectividad. Así que la legitimidad que tiene el nombre foro de Occidente es una legitimidad que la ganamos, que la ganamos con trabajo, que la ganamos con dignidad. Y no es para que alguien venga a usurpar ese nombre. ¿Qué es la legitimidad? Gracias. 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 Gracias.